Sol ama las altas temperaturas. ¿Cuál es su estación preferida del año? El verano. ¿Por qué? A Sol Pérez 25, le encantan las altísimas temperaturas. Todo lo que viene de la mano del calor, la pone de buen humor. Por ejemplo, ir a la playa, nadar en su pileta, broncearse y lucir su lomazo en bikini. Instalada en Mar del Plata para romperla en la temporada teatral de verano, la joven compartió una foto luciendo una sensual bikini. La colales y la parte de arriba hacen juego. La modelo eligió la de color naranja, con rayas blancas. Verticales, el motivo, estilizan la figura. Punto. Aunque, está a la vista, Sol no necesita ningún truquito, tallada a mano. ¡Suscríbete al canal!